¿A tomar por culo? ¿What? Muy buenas a todos familia, soy Putepam y bienvenidos de nuevo a Crossout Y familia, hoy os traigo, bueno, 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 lo que se me ha ocurrido Se me ha ocurrido coger el coche del otro día, que por cierto tiene un montón de nombres Pero me amolaría que le dierais like, ¿no? Que vosotros mirarais los nombres y que le dierais like a los comentarios, ¿no? Y que, yo que sé, si os mola un nombre, pues cogéis y le dais like a ese nombre Así a mí me es más fácil, porque claro, tiene cientos de comentarios Y luego yo para buscar un nombre, porque hay muchos que me gustan Así que de momento, el coche, que es el que tengo aquí, ¿vale? Lo que es un poco modificado, ahora os explico De momento el coche del otro día aún no tiene nombre, ¿aún? Pero lo que sí que vamos a hacer Lo que sí que vamos a hacer va a ser el megacoche definitivo, ¿vale? ¡Una hora después! Eso significa que tenemos un montón de balas más Que de otra forma no tendríamos Está por aquí, es esto de aquí, vale Expanded Amopak, ¿lo veis? El problema de esto es que si me lo destruyen, pues el coche explota Pero bueno, es igual, para que me lo destruyan Lo han de flipar Lo que me preocupa Es disparar Y se me vaya el coche para atrás Efectivo y wonder Se me va el coche para atrás Vale, suerte que lo hemos probado, porque si no Vale, tenemos un montón de Power Escort En realidad nos va a tocar contra gente súper cheta Así que lo que tenemos que hacer Es ordenar las cosas por... Espera, que estamos en el Storage Sí, estamos en el Storage Sword by Power Escort Energy más Esto es la masa, esto es todo lo que pesa Así que vamos a ponerlo por... Power Escort, digo yo que será casi lo mejor Vale, perfecto Tenemos esto bastante protegido por aquí O sea, como veis Lo que van a ver ellos va a ser esto Y está bastante protegido Vale gente, tenemos las 55 piezas Vamos a rezar Para que... Vale, ya no se va para abajo Ya no se va para abajo A ver, vamos a... Vamos a girar Gira bien Velocidad Bueno, derrapa un poco, ¿no? Ahí cuando vas a tope Pero... Pero oye Vamos a ver qué pasaría si atacamos ¡Bum! Que destruimos bastante Destruimos bastante Destruimos mucho Mucho, gente Mucho, mucho, mucho Tenemos 1500 de vida, ¿vale? No es una exageración tampoco Pero... A ver si de un cañonazo me petan mis cañones Vale, parece que sí, ¿no? Pero quizás que ya estaban tocados Y mira, hay uno que está vivo Ahora ya no Ahora ya eres un coche mediocre Y ahora ya no eres nada Vale, la verdad que el coche... O sea, el coche, bueno Llámalo coche Llámalo como te salga del pepino, ¿vale? Pero... No creo que sea un coche Vamos a buscar en la tienda A ver si hay alguna pintura decente En el market Pines A ver si hay alguna que me mole Son todas comunes Genial La más cara es la de oro Vale Pero estas me las podemos pillar todas Parece que hay varias pinturas Que parece que molen, ¿no? Algunas de ellas parece que están chulas Pero ahora mismo las más chulas Es las dos que tengo Y luego esta La de llamas Que me la voy a pillar Pero ya Order Vale, y ya no tenemos más dinero O sea, esto es lo último que compro Con el dinero que tengo Y... Y nada Hora de pintar todo De llamas Oh, damn Gente, esto... Esto es un tanque peligroso, ¿no? O sea... Este es un fucking tanque peligroso Bastante peligroso, la verdad Igualmente mola, ¿no? Jugar con un bicho de estos Que tienen cañonazos ahí brutales O sea, esto está... Esto está risa, tío Me voy a quedar aquí en el punto Defendiendo Voy a ver si encuentro un buen sitio Para campear Porque ahora mismo Estos bichos son como... Son como campers O sea, básicamente es un camper Esto A ver ¿Va a venir alguien por ahí? ¿O vienen todos por ahí? ¿Lo hemos dado a alguien? No, ¿no? Estamos solos Y me preocupa Mira, mira, ahí hay uno No sé si... Ahí le hemos dado a uno A uno no sé a quién Pero le hemos dado Ya que han destruido Uno nuestro, tío Shit Otro nuestro Venga, brutal Es verdad que con el otro coche La puedes liar más, ¿sabes? Pero... Mira, ya vienen dos chetos A petarme, ¿sabes? Dos chetos Los únicos que hay en el otro equipo ¿Sabes? Vale, mil trescientos, chaval Enjoy Y ahora te acabo de reventar también Te acabo de destruir Y destruido totalmente Pero casi nos acaban de capturar, ¿sabes? O sea, otra vez Solo he matado yo De mi equipo Así que se puede hacer Es que, ¿qué se puede hacer? Si solo quedo yo Es que es un team de noobs total Me voy a salir de la partida Y me voy a meter en otra Porque esto no tiene ni gracia, ¿sabes? Estar yo contra todo un equipo O sea, el único que ha muerto Ha sido este Ahí lo llevas el primero Ahí lo llevas el segundo Y el tercero En tres, dos, uno Destruido Ahí lo llevas el primero Ahí lo llevas el segundo Y he perdido Pero vamos Yo he ganado O sea, yo Solo ¿Sabes? O sea, lo que es mi partida La he ganado Pero vamos a volver al garaje Porque esto no tiene sentido Seguir jugando Con un equipo Que no hace nada ¿Sabes? Y yo solo Vamos a jugar una partida Donde todo el equipo Este más o menos a la altura ¿No? Pues nada Vamos a jugar siendo el cheto Yo le estoy dando a jugar normal ¿Será porque soy nivel bajo Y tengo un coche super cheto? ¿Será por eso? Pero no sé Es que al que pille Lo desmonto ¿Sabes? O sea, mirar los coches De los demás Y mirar el mío Por favor O sea What the fuck O sea, esto es Es la destrucción suprema ¿Sabes? Y los otros Pues van con cochecitos Leré No veo objetivos Mira que hay un objetivo Vale Tenía un cañón Así que Ahora lo sigue teniendo Mira, me ha disparado Con su cañoncito Que no dispares más Hombre Gol Verá 3, 2, 1 Lo ha esquivado El Matthew Con Matthew ¿Esto no lo esquivarás? ¡Sí que lo ha esquivado! ¡Joder! ¡Qué malo soy! ¡Oh, qué bueno es él! Este no lo ha esquivado Se ha quedado sin ruedas Lo siento amigo El siguiente tiro Estás muerto Hemos ganado Hemos ganado No me han dejado ni matarlo Creo que estamos a puntito De subir de nivel 460 solo ahora No hemos hecho mucho Pero hemos llegado Casi al nivel ¿No? Así que Vamos a echar otra partidita A ver si A ver si en esta Podemos hacer algo más Me ha costado mucho Llegar al punto ¿Sabes? Esa ha sido la cagada principal ¿No? Vale, aquí hay Uno de nivel O sea, uno de 4000 Otro de 3500 Otro de 3500 Estoy yo Yo creo el 3500 Así que Esta partida Probablemente la perdamos Básicamente por el emparejamiento ¿No? Que somos dos personas contra tres El resto son bots Los bots son muy flojos Los bots son comida gratis ¿No? Pero bueno El coche Este El tanque destructor De mundos Está bastante bien La verdad No me puedo quejar Podría ser más rápido Tener mejor movilidad Pero la verdad Que lo queremos Para snipear O sea que Tampoco hay Una imperiosa necesidad De mejorar el movimiento Espera Ahí Le hemos dado bien Vale Hijo de puta A la mierda tu cohete ¿No? ¿Aún no? Has fallado amigo A tomar por culo Pesado Que eres un tragal Davas Venga Había uno por aquí Que se estaba yendo Malditos giros Tengo que hacer algo Para estos giros Creo que sacarle las ruedas O algo por el estilo O ponerle otras ruedas Espera Espera Ashley Ashley Ahí va el George Casi sin Casi sin fuelle No He fallado Tío ¿Cómo puedo haber fallado Desde tan cerca? A tomar por culo Ahí Hay otro 1100 Venga Regenérate Destruido ese Y le hemos dado al otro Le hemos reventado Este también Es que estoy yo solo Loco Destruido este Estos dos son unos pesados Por Dios Estoy haciéndome la partida Yo Pero no sé si voy a poder ¿Eh? Vale Le hemos incapacitado Un poco Pero sigue atacándonos El tío Con las medralletitas Ahí dale que te pego Tres No tío Tres Dos Uno Venga Destruido Orlambo Ven aquí Y perdemos ¿Eh? Perdemos Porque nos han capturado Bueno familia Vamos a dejar el capítulo Por aquí Y sé que es un poquito Más cortito De lo habitual O bastante más corto De lo habitual 11 minutos Casi 12 minutos De vídeo Pero bueno Es cross out ¿Vale? Tenía grabadas Algunas partidas más Pero la verdad Es que No tuve mucha suerte Con los emparejamientos Todo el rato Estaba como yo solo Contra todo el mundo ¿No? Y ganamos Solo la partida De antes Y todas las demás Las perdíamos Y yo si que mataba Dos Mataba tres Pero claro No sé que pasaba Quizá era muy tarde Y no había mucha gente jugando De todas formas Aquí tenéis este coche ¿No? Tenéis un coche pues con dos cañonazos Ya veis como funciona Si jugáramos con un equipo decente Pues podríamos hacer más Porque nos ponemos a proteger Nuestro punto Nos ponemos una colina A snipear con los cañones A la gente que va viniendo Pero siendo yo Y otra persona Contra tres o cuatro personas Que es lo que estaba pasando Todo el rato No se puede hacer más Así que nada familia Espero que os haya gustado el vídeo Like para más cross out Si queréis bautizar este coche Pues ya sabéis Dejar en los comentarios Y darle like a los comentarios Que tengan un nombre Que os guste Y eso es todo familia Eso es todo Sed felices Peace Peace ¡Gracias!